Hey buenas a todos gente que tal soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo del modo carrera con el Rayo Vallecano chicos Ya sabéis ayer tuvimos vídeo del Borussia, hoy toca Rayo, mañana tocará Borussia Y el viernes acabaremos con otro capítulo más del Rayo chicos Y hoy tenemos un capítulo muy especial, tenemos 3 partidazos de Liga Como veis nos enfrentamos al Reus en el primer partido de hoy chicos Y tenemos el debut de Thierry Ambrose, nuestro flamante fichaje en la delantera Chicos ya sabéis que tuvimos que fichar un delantero en el capítulo pasado Miku se ha ido con la selección un par de días al igual que Renato Tapia Y pues obviamente no tenemos delantero así que el debut de Thierry Ambrose ha sido forzado Y bueno, la verdad que el Reus, ojo con el Reus porque es un equipo que juega muy bien al fútbol Tengo otro modo carrera por ahí con el que juego con un amigo Porque el Reus está cerca de donde vivimos Y la verdad que Telita con el Reus juega bastante, bastante bien Y como veis no hay corte, siempre suele hacer un corte cuando empieza el partido Y por qué no hay corte chicos, estamos en minuto, pues bueno acabamos de comenzar Hace apenas escasos segundos el partido Y aquí la jugada del Reus que se pone a tocar Liada tremenda en defensa, ojo porque la pelota va en banda Ojo porque el base va a... gol, gol, ya está, minuto 3, gol del Reus Que pues, que bien comenzamos el capítulo de hoy eh chicos, venga Una cera de minuto 3 eh, la verdad que la defensa no sé que leches hace La verdad que la jugada del Reus es una pasada, ya os he dicho que juegan bastante bien Para ser un equipo que ha subido este año a segunda división Estaba en el segunda B el año pasado Y la verdad que en la vida real el Reus va muy bien Está arriba, creo que va a cuarto o algo así Y no está nada mal la verdad Eh, aquí vamos a tener una de las ocasiones bastante... A... okaz, okaz, madre mía Espérate, que me va tragando Ocaciones, ocasiones más claras del partido Pero Van Goura que madre mía La tira al muñeco ahí, anda que no había espacio en la portería Pues no, la tira ahí al muñeco Aquí vamos a tener otra, el pedazo de centro de Mujica Y Ambrose, el primer balón que toca Bueno, se le va un poquito alto No le vamos a pedir tanto Oye, es el primer partido El chaval tiene que estar un poco nervioso Eh, no pasa nada Tierra, no me hagas un Miku Pero bueno Tenemos por aquí ya Estamos en la segunda parte, chicos El pase para Nacho Y el penalti tremendo Que nos hace el jugador del Reus La verdad que penalti tontísimo Porque, pfff, no sé A ver, la verdad que Nacho Si no llega a hacer el penalti campings Eh, la verdad que se quedaba solo delante de portería Pero bueno, chicos Aquí va nuestro capitán Aquí va Trasornas Que dice, no, no El capitán tira los penaltis Y golito, chicos Uno a uno Menos más Porque la verdad que el partido estaba siendo Súper, súper, súper difícil Ya os digo Contra Reus es muy difícil jugar Eh, juegan bastante bien Defienden muy bien Aunque bueno Con esta cagada en defensa La verdad que Impresionante, ¿no? El defensa del Reus Penalti es clamoroso, ¿no? O sea que Pero bueno Tenemos otras ahorras ahí Especialista en falta Especialista en corners En penaltis Lo tira todo este hombre En nuestro equipo Y nos consigue hacer El uno a uno El partido que se ponía Bastante cuesta arriba Y ojo Porque aquí llega La jugada del partido El balón que se queda Ojo el cabezazo Se queda La pelota muerta Y madre mía El remate El remate de Geray Chicos Vaya golazo Eh, la verdad que La pelota se queda ahí Como medio muerta, ¿no? Ya lo vais a ver Ahí un rebote Luego le da Un jugador nuestro de cabeza Ya lo Aquí lo vais a ver Ahora la cabeza Y la pelota que se queda muerta Y la empalma Perfecta Geray La verdad que Perfecto Como le da ahí Madre mía Imparable Eso para el portero Para la defensa Y para que se pusiera Por delante Vamos, le revienta Como le pide ese balón Increíble Y bueno, aquí todos Como lo celebraron Porque la verdad que Estaba siendo un partido Muy, muy, muy complicado Minuto 87 Ojo, porque tenemos una falta Y el paradón de Toño Es impresionante Aquí lo vais a ver Ojo, madre mía Vaya paradón de Toño Toño tuvo Dos o tres al final Que si no llegase por él Os digo en serio Que perdemos como 4 o 2 O sea, increíble la parada Los reflejos de Toño Impresionante ahí Dando ánimos a la defensa Porque, madre mía El descuido ahí Que había tenido el rayo Y aquí El Reus que se había ido Para arriba totalmente Eber que robaba este balón Tenían solo una defensa Pity que se desmarcaba Pity que se iba a quedar solo Y Pity que la metía Obviamente Con esa definición Que tiene Increíble Y bueno Uno al tres Pero la verdad que Resultado injusto Para el Reus Porque jugó muchísimo mejor Ya os digo Tuvo muchísimas al final Que nos podría haber metido gol Perfectamente Pero Toño No sé, mira Pues tenía el día Y se las paró todas Bueno, casi todas Menos la primera Y bueno, aquí pues Obviamente con el Reus Echado hacia adelante Buscando ese gol Pues conseguimos robar un balón Y pues bueno Pues gol No, obviamente Solo tiene un defensa Así que tampoco Era muy complicado Y Pity Que, madre mía O sea No sale titular nunca Pero siempre que sale Mete gol O sea, este hombre Es el hombre gol Tú quieres un gol Mete a Pity, tío Ya está No te rayes Es como Quieres gol Tú mete a Pity Da igual que tenga 35 años Da igual que tenga 72 de media Da igual Mete goles Tiene ahí definición 80 y pico Potencia de tiro 90 Da igual Te la va a meter Da igual La verdad que Un buen partido Por parte nuestra Pero muy buen partido También por el Reus Yo creo que se mereció Un poco más No se mereció perder 1-3 La verdad Un resultado un poco feo Si fuese En el entrenador del Reus No estaría contento Pero tampoco estaría desanimado Porque la verdad que Ha jugado bastante bien el Reus Pero bueno chicos Vamos con el segundo partido De hoy Tenemos al Alcorcón Mini derbi De Madrid Alcorcón y Vallecas La verdad que están Bastante cerquita En la vida real Y como veis chicos Que llevamos primeros Bueno apenas llevamos Tres jornadas de liga Pero bueno ya es importante No ir pillando esas posiciones Arriba de la tabla Para que sepan Quién manda En esta segunda división Y bueno la verdad que No va mal ahí Ojo para que damos el debut De Oxford Lo habéis visto ahí chicos Y también otro partido Más de Thierry Ambrose A ver si mete ya Su primer golito No estaría nada mal Que debutase con golito Y bueno Ya he debutado en otro partido Pero me refiero que No estaría mal Que metiese ya El primer golito No como Alcácer Que no sé cuántos partidos Lleva ya el pobre Y que no meten Ni en Supercopa Catalana Pobrecillo Pero bueno Vamos a comenzar El partido Mini derbi De Madrid Rayo Begano Contra el Colcoma Vamos a ver que pasa Vamos a ver si Ambrose Pues se puede meter ya El primer golito Con el rayo Para empezar ahí A darle cositas buenas Y ojo porque tenemos A Bangoura por banda Bangoura que se va Bangoura que madre mía Casi mata un defensa Ojo la jugada Madre mía Como una despeja Nacho que la va a intentar Desde ahí Madre mía Si llega a medir eso Se cae el estadio Increíble Por cierto jugamos en casa Por si no se habéis dado cuenta Y ojo porque aquí viene Una de las jugadas Importantísimas Renato Tapia Que dice pues la chuto Y Ambrose Ahí está Primer golito de Ambrose Con el rayo No es un golazo Pero Hay que estar ahí Esos goles Son los que hay que estar ahí Y ahí marca Ambrose Con el dedito El primero chicos El primero de muchos Ahí Como dice Juan Mujic También chavales El primero eh El primero de muchos Estoy segurísimo Aquí Renato Tapia Que lo hace muy bien Se va el defensor Chuta Pero el portero se la para Y Ambrose Que estaba ahí para decir Tranquilo Que yo la recojo Y la meto para adentro Ya os digo No es un golazo Pero oye Es el típico golito De delantero De los que hay Hay que estar ahí Hay que estar ahí Ratón de área Para buscar esos balones Y la verdad que bueno No estaba nada mal Ojo porque viene aquí Una jugada de Mujica El pase tremendo para Ambrose Que se va a plantar Delante del portero Y madre mía La definición de Ambrose Chicos Segundo golito Eh Madre mía Este tío Os mete a pares Ambrose que se vuelve loco Y madre mía Increíble El gol O sea Desde esa perspectiva No se ve muy bien Pero ahora vais a ver Que es un auténtico golazo El pase de Mujica Es perfecto Y de arriba Ambrose que con la velocidad Que tiene Pero mirad Donde la pone En toda la maldita escuadra O sea Tiene 70 y algo de definición Pero madre mía Mirad por donde entra Ese balón Increíble La verdad Ambrose La definición Espectacular Si el otro gol No había sido tan tanto Este ha sido espectacular La verdad Golazo de Ambrose Chicos Y bueno Jugadita por aquí Ojo porque el portero Que ha salido a rematar Pero no le sale muy bien La jugada Y ojo Pity que acababa de entrar Pity Madre mía Que Pity Vete mejor en todos los partidos Lo he dicho Ojo que no hay portero Ojo que Pity se la lleva Pity que puede chutar Pity que no Pity que sigue Pity que sigue Pity sigue Y golito de Pity Madre mía Este hombre mete En todos los partidos En minuto 90 O sea ya lo he visto El portero Que bueno mira Ahí está el pobre Diciendo Madre mía La cago de liar Increíble este hombre O sea no sale de titular Nunca Pero es que no le hace falta Siempre que sale Mede gol Es espectacular De verdad O sea tiene El gol Escrito en la frente Increíble La verdad que Buen partido por parte nuestra Alcorcón no tuvo Muchas ocasiones Por no decir que no tuvo Casi ninguna Para que nos vamos a engañar Y Ambrose Bueno Increíble Dos que tiene Dos que las mete Una ahí De chico listo De delantero De estar ahí De ratón de área Ambrose que se vuelve loco Celebrándolo con la afición Dos tiros Dos goles Efectividad máxima Y ojo Que Ambrose No le quede el sitio a Miku Yo no digo nada Pero si Ambrose Si ha jugado tan bien así Tiene pinta de que Va a salir titular Y vamos ya Con el último partido De hoy chicos Contra el Mirandés Ambrose obviamente Tiene que ser La presentación Porque Se ha sacado el rabo En el partido anterior Vamos ahí Primero soy ojo Que el Mirandés va segundo Primero contra segundo Ya a estas alturas De la liga Tenemos 12 Y el Mirandés 9 Y ya si ganamos al Mirandés Nos descolgaríamos Un poquito Tendríamos 15 puntos Y el Mirandés 9 Ya sería una ventaja De dos partidos Que no estaría nada Nada mal Y ahí ya está chicos Futbolista a seguir Tierra y Ambrose La gente ya empieza a hablar De este chico Fichaje del Rayo Fichaje del Rayo Primer partido Un poco Modesto Pero el segundo partido Con dos golazos La verdad que la gente Ya empieza a hablar En la liga Del fichaje del Rayo Buen fichaje No se creía mucho en él Por la poquita media Que tenía Mucha gente decía Que tendríamos que haber Fichado a otros jugadores Con más media Pero la directiva del Rayo Apostó por este chaval Y está dando sus frutos Y ojo Que en este partido No vuelvo a marcar Pero bueno chicos Vamos por aquí Con la primera ocasión Ojo porque la va a tener El Mirandés El centro Bastante bueno El balón que se queda Dividido en la frontal Ojo porque la puede tener El Mirandés Ojo porque la puede tener El Mirandés Madre mía El Mirandés Perdonando La verdad que primera parte Nefasta por parte del Rayo No tocamos balón Pero la segunda parte Es otra cosa Ojo el recorte de Ever Que se va Ojo el pase para Miku Que acababa de entrar Y goleto de Miku Que dice Hey Que Ambrose mete Pero yo también chavales Yo también meto Vengo de la selección Y os doy el gol De la victoria Minuto 78 Un partido muy complicado Contra el Mirandés O sea no se ha puesto Más ocasiones No porque no haya O sea no porque no quiera Sino porque es que no hubieron más El pase perfecto La jugada perfecta de Ever Y Miku Que bueno simplemente pues Esos balones son suyos Dentro del área A un palito el portero Que no puede hacer nada Ni siquiera se tira Porque es que era imposible Ese gol Pararlo Y Miku que dice Bueno bueno Espérate Que no estaba fácil Quitarme el puesto a mi Ambrose Golito de Miku Y bueno chicos El partido que es que No iba a tener nada más Yo os digo O sea No hubo muchas ocasiones Fue un partido bastante Trabado ¿No? El Mirandés que jugaba Con tres defensas Cinco medios Y eso pues obviamente Nos hizo que no pudiéramos Casi tocar balón En el medio campo Fue un partido bastante Trabado Y bueno La verdad que Va a estar bastante bien ¿No? Tres partidos ganados Aunque bueno Ahora no me vengáis Con lo de Está un principiante Porque ya sabéis Que con el Borussia Comenzamos muy bien Y mirad como hemos acabado Así que no es lo importante Como se empieza Sino como se acaba Ahora empezamos muy bien Pero bueno Veremos Si lo importante es Luego subir a primera A final de temporada Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Sabéis que me podéis dejar Cualquier cosa en los comentarios Y nos vemos En siguientes vídeos Chavales Adiós Adiós